Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet y hoy comparto con ustedes información sobre una moneda que creo que podría incrementar por 100 veces. Vamos a analizarlo no desde un punto de vista técnico, sino desde una perspectiva de dólares. Hablemos de Corda. Corda es propiedad de R3, una empresa de tecnología de cadena de bloques con sede en Nueva York. Fue fundada en el 2014 por dos ejecutivos de tecnología, David Ruther, Todd McDonnell. Corda existe en dos ediciones principales, una edición de código abierto que es gratuita para uso personal y comercial llamada Corda, y la edición privada y mejorada llamada Corda Enterprise. Si bien Corda se utiliza en una variedad de industrias, la mayoría de sus clientes provienen de los sectores de las finanzas, los bancos, los seguros y los mercados de capitales. Las características de la cadena de bloque privada de Corda son particularmente relevantes para las empresas de estos sectores, ya que la confidencialidad y la confianza de los datos son muy importantes para sus operaciones. En enero del 2019, SWIFT anunció su asociación con Corda de R3, para lanzar una prueba de concepto. La prueba vería la interacción del marco estándar de pagos de SWIFT, Global Payment Innovations, con la plataforma de financiamiento comercial de R3 Corda. La prueba de SWIFT y R3 Corda permitirá a las empresas autorizar pagos a sus bancos a través del enlace de innovación de pagos globales y la plataforma de Corda. En marzo del 2021, R3, el propietario de la plataforma Corda y Zinfine, una plataforma híbrida de cadena de bloques público-privada, anunciaron un acuerdo de asociación. Según el acuerdo, la criptomoneda XDC de Zinfine se convirtió en la principal moneda de liquidación en la plataforma de Corda. La moneda XDC tiene un suministro total de 37 mil millones, con 12 mil millones en suministro circulante. En el momento de la realización de este vídeo, el precio de XDC es de 8 centavos. Entre los clientes claves de R3 que utilizan Corda se encuentran el Depository Trust and Clearinghouse Corporation, Mastercard, Wells Fargo, MoneyGram, Nasdaq, así como bancos centrales, gobiernos y reguladores financieros de todo el mundo. Echemos un vistazo rápido a algunos de los clientes de Corda. Cognizant es una empresa multinacional estadounidense de consultoría y servicios de tecnología de la información. Tiene su sede en Teaneck, Nueva Jersey, Estados Unidos. En el 2020 tuvo ingresos de 16 mil 650 millones, ingresos operativos de 2 mil 320 millones, activos totales de 16 mil 920 millones y 318 mil empleados. Amazon Web Service Inc. es una subsidiaria de Amazon que proporciona plataformas de computación en la nube a pedido y una interfaz de programa de aplicaciones a individuos, empresas y gobiernos con un sistema de pago por su uso medido, con ingresos de 46 mil millones en el 2020. Capgemini SE es una empresa multinacional francesa de consultoría y servicios de tecnología de la información. Tiene su sede en París, Francia, con activos totales de 21.95 mil millones de euros, un ingreso operativo de 1.5 mil millones de euros y 300 mil empleados. NTT Data es un innovador global de confianza en tecnología de la información y servicios empresariales con sede en Tokio. Ayudan a los clientes a transformarse a través de consultoría, soluciones industriales, servicios de procesos comerciales, modernización de la tecnología de la información y servicios administrativos. Opera en más de 50 países. Tiene 159 mil 500 empleados con ingresos de 20 mil millones y activos totales de 26 mil millones de dólares. En abril del 2020, la división de tecnología del mercado, Nasdaq, anunció que adoptaría la cadena de bloques empresarial Corda de R3 para activos tokenizados. En el 2020 tuvo una capitalización de mercado de 19 mil 400 billones de dólares. La tokenización es la representación digital de cualquier cosa que existe en el mundo real. El 5 de octubre del 2021, BNY Mellon anunció que es parte de la red en cadena de financiamiento comercial de Marco Polo. Marco Polo Network es la primera red distribuida y habilitada por cadena de bloques de soluciones de pagos y financiamiento comercial para la nueva era del comercio global digital. Marco Polo cuenta con más de 30 bancos como miembros de la red y alrededor de 20 corporaciones. La plataforma de financiamiento comercial está respaldada por la cadena de bloques empresarial Corda de R3. BNY Mellon en el 2019, por su parte, tenía 43 mil 300 billones de activos bajo custodia, 2 mil 300 billones de activos bajo gestión, opera en 35 países y tiene 48 mil 900 empleados. El 20 de noviembre del 2021, Six Digital Exchange anunció la liberación del primer bono digital en un mercado regulado. La tecnología de contabilidad distribuida usada fue Corda de R3. La capitalización de mercado de todas las empresas que se cotizaban en Six Swiss Exchange en el 2018 ascendía a 2 mil 890 billones, lo que la convierte en una de las principales bolsas del mundo por capitalización. El 30 de noviembre del 2021, el Banco Central de Brasil anunció la creación de la Bolsa OTC Brasil, un sistema que permitirá la emisión de tokens y bonos de deuda en el sistema financiero nacional. El sistema permitirá a las empresas cotizadas emitir deuda de forma segura a través de R3 Corda Enterprise. Se espera que la plataforma de la bolsa OTC Brasil comience a operar durante la primera mitad del 2022. Este es un hito importante para llevar la digitalización de los mercados de capitales a la corriente principal de las masas, pero es solo el comienzo y Corda continuará trabajando con clientes, reguladores y otras partes interesadas para dar forma a los mercados del futuro. Corda es el líder en contratos inteligentes y soluciones empresariales de cadena de bloques para el sector financiero. Las agencias reguladoras, las instituciones financieras y los gobiernos han seleccionado tanto a Corda como la red de XDC como plataformas adecuadas para interactuar con la tecnología de cadena de bloques. Entonces, no es difícil ver que cuando todo esto esté implementado en el nuevo sistema financiero, la criptomoneda XDC podría aumentar fácilmente por 100 veces. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.